¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en todo? Para saber dónde estoy. Segunda pregunta. ¿Qué esperas de este taller? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué crees que yo te puedo dar que no sepas? ¿Y qué te gustaría aprender? Estas tres preguntas, os las tenéis que hacer ahora, un minuto. Y seguramente de esta manera iremos a un camino, que es al que yo os tengo que acompañar. ¿Sí? Bien. Todos habéis hecho la autopregunta del 1 al 10. Nivel de conocimiento sobre el control de carga en formación. ¿Quién está por encima del 5? Levante la mano. ¿Quién cree que dice usted? Yo de esto creo que sé entre 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que levante la mano el que está por encima del 5. El que está con el 6 y el 10. Y el que dice, ayúdame, ¿vale? Bueno, 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 bueno. ¿Os imagináis que ahora yo he preparado una charla para los del 5 para arriba? ¿Qué pasaría? Con los del 0 al 3. No hay que dar de nada, ¿no? El problema que no tiene, ¿tú o yo? ¿Lo tengo yo? ¿Porque qué tengo que hacer yo como profesor que estoy aquí? ¿Quién es el protagonista, yo o tú? ¿Quién es el protagonista allí? ¿Yo o tú? ¿Vosotros? Lo que tengo que hacer es adaptarme a lo que yo voy a tener aquí. ¿Qué esperas de este taller? No hay que contestar. ¿Y qué te gustaría aprender? Pues, ojalá, muchas cosas. Voy a intentar hacer todo lo que no puedo. Tres palabras clave. Porque claro, el título dice control de cargas en formación. control. ¿Qué significa control? ¿Control es qué? ¿Control es antes o es después? Ambas. ¿Qué creéis que es el control? Antes, pero normalmente controlas el presente. ¿Pero para qué controlas el presente? Para modificar el futuro. Con lo cual, si yo, ¿sí? Pero, ¿de dónde vengo? ¿Qué controlo? El pasado que he programado. ¿Sí? Entonces, yo programo pasado. Pasan cosas presente. Controlo presente, modifico futuro. ¿Sí? Planifico es eso. Controlar es intentar interpretar de manera objetiva la subjetividad que tenéis todos vosotros. ¿Sí? Si en algún momento os perdéis, levantáis la mano, ¿vale? Intento hablar de otra manera. Pero es importante que lo entendáis todo. ¿Sí? Bien. Palabra control, ¿la tenéis clara? ¿Sí? Bien. Porque tenemos que entender de qué vamos a hablar. Cargas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algún valiente, va. Disculpad que no sé vuestro nombre para hacerlo más personal. No lo sé. ¿Vale? Pero... ¿Cuál es la cantidad de trabajo que realizamos sobre...? Cantidad de trabajo. ¿Vale? Es una definición. Cantidad de trabajo físico. ¿Vale? Más ideas. ¿Qué puede ser? ¿Más ideas? La intensidad. Aquí hemos dicho cantidad, aquí hemos dicho intensidad. Ya tenemos dos parámetros que nos determinan la carga. Estamos bien. ¿Vale? La intensidad. ¿Pero qué más? ¿Pero qué es exactamente la carga? ¿Qué es? ¿Y ahora os estoy sometiendo a una carga? Sí, ¿no? ¿Y es física? Sí, ¿no? ¿Y es física? La senta es una silla. Es carga, ¿no? El que ya se haya perdido es que estaba entre el cero y el tres. El que está entre el tres y el cinco está ahí agarrado. Y alguno estará disfrutando y otros habrá dicho fuera, fuera, no va. ¿Me entendéis? Yo os estoy sometiendo a una carga intelectual. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es tener claro que la carga es cualquier estímulo al que yo someto a un deportista. Cualquiera. ¿Sí? Un salto es una carga. Sí. Una corrección es una carga. Sí. Cuando yo te corrijo. Sí. Una bronca es una carga. Sí, ¿no? Correr mucho es una carga. Correr poco también. Cualquier estímulo al que yo someto al jugador es una carga. ¿Sí? Bien. Y la última palabra, porque yo no quiero extenderme más, es... Es mágica. Formación. Es lo mismo. Ahora, vosotros me veis a mí como el preparador físico del primer equipo ACB. ¿Eso es formación o el rendimiento? Rendimiento. Quitaros esas gafas y poneros las gafas de la formación. Porque yo, para preparar esa charla, las he puesto las gafas de la formación. O sea, no me veáis como alguien allí que, como ha dicho bien David, de TGP, no me veáis así. Verme como una persona más sentado en el pasillo. ¿Vale? Formación. Decidme cosas. ¿Qué significa formación? Aprendizaje. Bien. Me gusta esa palabra. ¿Qué más? Crecimiento. Crecimiento. Perfecto. ¿Qué más? Educación. ¿Vale? Yo os voy a decir dos palabras claves muy importantes para mí. Principios y valores. ¿Sí? Si tú como entrenador de formación que eres, tienes principios y tienes valores como entrenador, tendrás posibilidades de tener éxito. ¿Qué es éxito? ¿Ganar o perder? No. Hacer bien tu trabajo. Formar personas. No sé quién te lo... Fernando creo que lo dijo. ¿Sí? Formar personas. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú haces, pasa por encima de eso. ¿Sí? Tú no ganas partidos. Tú no preparas jugadores para ganar partidos. Tú no controlas la carga para ganar partidos. Los partidos son... Y las victorias y las derrotas son una consecuencia de las cosas que pasan. Y es una herramienta que tienes tú para seguir formando a tus jugadores. ¿Sí? Si todo esto no lo habéis entendido y no lo compartís más o menos, ¿sí? Estamos mal. ¿Vale? Bien. Tipos de carga. ¿Sí? Carga externa y carga interna. Ahora diréis... ¡Uff! No es tan difícil. ¿Vale? Carga externa. Mirad todas las cosas que me determinan qué es la carga externa. El volumen. ¿Cuánto dura un entrenamiento? ¿Sí? Distancia. Un velocista. ¿Cuántos kilómetros corre? Las repeticiones que hago. Veinte tiros. Veinticinco tiros. Todo eso son unidades de carga externa. ¿Sí? Los kilos que muevo. Las pistas que corro. El número de acciones que hago. Venga. Seis unos contra unos y cambio. Bueno. Eso es una unidad de volumen. ¿Sí? De carga externa. ¿Sí? Más high level. ¿Sí? Las aceleraciones que tenemos que hacer. Y las acciones de alta intensidad. Bueno. Para los del nivel 5 para arriba. ¿Sí? Carga interna. Lo que sucede dentro del jugador. A las pulsaciones que trabaja. El consumo de oxígeno. En caso, por ejemplo, de atletas. El lactato que acumulo. ¿Sí? Y aquí hay una herramienta que veremos al final que es la escala de esfuerzo percibido. ¿A alguien le suena esto? Lo veremos al final, ¿eh? que levante la mano al que le suene esto. Bueno. Ya está. Pocos. Bien. ¿Sí? Carga. Carga externa. Carga interna. Carga externa sería la sesión de entrenamiento. ¿Sí? Carga interna sería qué está pasando a mi deportista a nivel interno. Bien. Y por último, no os olvidéis nunca. En todo lo que tú hagas, hay una carga psicológica. Siempre. ¿Vale? Que es cómo influye lo físico a tu psicología y a tus emociones. ¿Vale? No os olvidéis nunca. ¿Sí? Por lo tanto, ya vemos que hay como tres tipos de cargas. ¿Sí? Las podemos medir. Pero ya no hay que medirlas. ¿Vale? Bien. Salimos del concepto carga. ¿Sí? Y vamos a ver cómo nos podemos organizar. ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Vale? Para organizar nuestro trabajo. ¿Sí? Diario. ¿Sí? Antes hemos dicho control. ¿Controlo el qué? Controlo esto. Esto lo tengo que preparar. ¿Sí? Bien. Sobre esto. Mi experiencia. Mi consejo. ¿Vale? En esto hay que invertir tiempo. ¿Sí? Hay que invertir tiempo. ¿Qué significa? Es la unidad grande, ¿no? ¿Qué es? Esto tan fácil como. Pre-temporada, más o menos arecto. Temporada regular, periodo competitivo. Pues mira, hasta navidades haremos esto. De navidades en ataque esto, en defensa al otro. En el otro. ¿Sí? Es eso, ¿no? La hoja de ruta, ¿no? Bien. En eso, normalmente, en muchos clubs, eres tú con tu director deportivo, ¿no? Con tu director técnico, pues te da duda. Y entre los dos, pues planificáis. Y en eso, está bien que invertamos. No os volváis locos. Para mí, lo importante es tener una hoja de ruta. Es mejor una temporalización, ¿sí? Es decir, en qué momento hago cada cosa, ¿no? En ataque, pues esto. En defensa, esto. En físico, esto. Cuando introduzco la fuerza, todo eso, ¿no? Pues eso, más o menos, tenerlo presente, ¿vale? Pero luego, lo que es importante de verdad, es esto, esto y esto. Y al nivel que estáis ahora, en esto, ¿sí? Tenéis que ser excelentes, ¿sí? Siempre venís de una semana, pasado. Estáis en una semana, presente. Y vais a una pasada. Si sois capaces de tener eso aquí, sois excelentes. ¿Cuántos de vosotros estáis a ese nivel? Es decir, cuando planifico la semana dos, pienso en la uno y pienso en la tres. Que levante la mano. Muy bien. Muy bien. Bien. Pensar, estar en la dos y pensar en la cuatro, no me lo creo. No, a mí no me engañas. ¿Vale? Pero ser capaz de estar en una semana y pensar de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy, eso es fundamental, ¿vale? Y ahí es donde vosotros, al nivel que estáis, repito, es donde creo que tenéis que ser muy buenos, ¿sí? Ahora sí que utilizo mi puesto de trabajo. Yo estoy el rendimiento. Yo no miro, perdón, ¿eh? Pero yo no miro la semana cuatro. Yo miro qué ha pasado, dónde estoy y qué pasará. No miro nada más en planificación. No programo nada más. ¿Tengo mi hoja de ruta de aquí al final de la temporada? Of course, desde luego que sí. Pero cuando preparo cosas, yo pongo todo mi empeño en eso, ¿vale? Bien. Y en esto, que es tu día a día, en eso sí que tenéis que ser los mejores, ¿vale? Porque ese es vuestro momento. El construir la sesión de entrenamiento es el privilegio más grande que tenéis. Todo lo que va a pasar después en el entreno va a ser vuestra responsabilidad. Todo, todo, ¿vale? Nunca será de los jugadores. Los jugadores van a hacer lo que tú hayas preparado. Y los jugadores van a actuar como tú les estás corrigiendo, como tú les estás tratando, como tú les estás hablando. Por lo tanto, de ti depende todo, ¿vale? Y el ejercicio, ¿vale? ¿Sí? Normalmente esto se ve de arriba a abajo, pues yo lo enseño, ¿sí? ¿Ve? Entonces, dentro de los ejercicios, ahí es donde sois protagonistas. Porque yo tengo una hoja de ruta, yo he diseñado y sé lo que quiero hacer. ¿Cómo lo hago? ¿Qué objetivos tengo? ¿Cómo lo consigo? Pues ahí está tu arte. Y es lo que os hace diferentes a todos. Cada entrenador, sois todos muy buenos, pero todos sois diferentes. Cada uno ha elegido cómo es él. ¿Sí? Bien. Vamos a sesión de entrenamiento, ¿sí? Tu entreno, el entreno, donde tú eres el jefe. Todo lo que pase en el entreno, repito, depende de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo has preparado, ¿vale? Es la organización básica de la práctica, ¿sí? De los 60 minutos, de los 70 minutos, de los 75, de los 90, del tiempo que tengas, ¿vale? Tener claro el pasado, tener claro el futuro. Entrenar lunes, miércoles y viernes, pues el lunes viene del partido, el miércoles viene del lunes, ¿sí? Forma parte de una unidad superior, con lo cual el entreno está dentro de la semana, ¿sí? Y tengo que intentar secuenciar las tareas en el tiempo, ¿sí? Siempre poner una unidad de tiempo a la tarea. Todo esto lo veremos más adelante, más práctico, ¿vale? Intentar enriquecer las tareas, ¿sí? Con variantes, progresiones, ¿sí? Hay que ir un poquito por delante. Tengo que controlar y dosificar el ritmo de la práctica. Tengo que ser capaz de mantener la atención y motivación de los fundadores. Todo esto son cosas obvias, ¿no? Comunicación verbal, comunicación no verbal, ¿sí? Muy importante, ¿vale? Es fundamental que las sesiones sean una consecuencia de los objetivos que tengo, ¿sí? Y debo generar transferencias positivas y o neutras, nunca negativas, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Soy el mejor profesor del mundo? ¿Sí? Bueno, no lo sabía. Bueno, alguien que me explique qué es una transferencia. ¿Algún voluntario que explique el último punto? Espera, voy a hacer sufrir a los niños. ¿Vosotros? ¿A qué os suena? La palabra transferencia. Sé que todavía jugáis. ¿Soy buenos o malos? ¿No? ¿Y la transferencia no sabe lo que es? ¿Algún puede sonar? 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 Ahora le pregunto a los que, pues tiene que saber. ¿Entenadores, qué? Un intercambio. ¿Cómo? Intercambio. ¿Un intercambio? Un intercambio. ¿Un intercambio? No, no voy por ahí. ¿Cómo transmites algo al jugador? No, no voy por ahí. ¿El efecto que tiene? ¿Eh? 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 Muy decidido. ¿Adaptar al jugador? No voy por ahí. ¿Experiencias? Esta me gusta, pero no termina de ser eso. Ah, bien. No sale la plata. ¿Eh? Me gusta también esta. Pero no terminamos de... Son unos gestos que tú puedes darlos a otra cosa, ¿no? Vale. Para darlos a otra cosa. Por ejemplo, del tenis al baloncesto, o del fútbol al baloncesto. No voy por ahí, ¿eh? No voy por ahí. Es hacer que el jugador sienta que no lo está haciendo. Es decir, que no está dando. O sea, pedirle dando. No voy por ahí. No voy por ahí. Dime. Es la influencia de una tarea sobre otra. Bien. Y que influya negativamente, positivamente, o no influye. Claro. Bien. ¿Sí? Aunque yo sabía que eso pasaría, fijaros para en la siguiente diapositiva. ¿Sí? 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 Es una práctica que tenéis que hacer. ¿Sí? ¿Cómo ordeno? Fijaros. Yo soy entrenador. Formación. Cadete. ¿Sí? Y tengo que organizar estas cuatro tareas. ¿Lo veis? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Bien. ¿Tiene sentido o influye que haga yo una cosa primero que otra? Claro. Claro. Pues eso es la transferencia. Claro. Si yo hago una tarea que me penaliza en lo que voy a hacer después, estaré generando una transferencia negativa. ¿Correcto? ¿Qué es una neutra? La que no influye. ¿Y cuáles son las positivas? Ahí está la magia. Que lo que yo hago antes me beneficiará lo que yo voy a hacer después. Y ahí está la magia de ser entrenador. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sois capaces de hacer esto en dos minutos a nivel individual? ¿Vale? Mirad. ¿Vale? Yo soy entrenador y tengo. No hace falta. Os pongo un ejemplo. Va. Tareas coordinativas con un aro y un balón. ¿Sí? Yo tengo un aro aquí grande. ¿Vale? Tengo todo el equipo, cada niño, un balón y un aro. ¿No? Y estoy haciendo, por ejemplo, dentro del aro, fuera del aro. Juego de pies. Lateral. Dentro, dentro, fuera, fuera. Balón por detrás de aquí. Y voy haciendo diferentes variabilidades del juego. ¿Vale? Este es durante seis minutos. Segunda tarea. Tres contra tres. ¿Sí? Y aquí está el objetivo bloqueo indirecto. O sea, da igual. Ataque, defensa. Es igual. Ahí, ven. Tres. Hago unos por ceros todo el trabajo de salidas cruzadas, sacar ventaja, bla, 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 bla. Y cuatro. Velocidad de reacción. ¿Sí? Nos ponemos cara a cara. Tienes que repetir lo mismo que hago yo. ¿Vale? Lo antes posible. Reaccionar lo antes posible. ¿Cómo organizaríais estas tareas para que no haya transferencias negativas? Ven. ¿Cómo lo haríais esto? ¿Qué haríais primero? ¿Me tenéis que decir uno, dos, tres o cuatro? Aro o al otro. El uno. Aro o al otro. 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 No, no, no. Creo, 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 creo que esta tarea se merece que el que lo vaya a hacer se ponga de pie. Ojo. Oficial. ¿Sí? Me pongo de pie y los pongo al grupo. Venga. Solo me pongo yo de pie y ya hablo. No. ¿Sí? Venga, de pie y lo hacéis. Un valiente, y lo razona, que crea que tiene la solución al problema. ¿Quién se atreve? ¿Quién se levanta? Muy bien. Me voy a intentar. No, pero... Fijaros. ¿Tú harías primero? Yo haría primero velocidad de reacción. Vale. Espérate. Velocidad de reacción. Vale. Primero, el cuatro, velocidad. Segundo. Segundo, tareas coordinativas. Tareas coordinativas. Es decir, aquí. Coordinación. ¿Vale? Perfecto. Tercera. Es uno contra cero. Es uno contra cero. Vale. Y, por último, tres contra cero. Perfecto. Muy bien. Explica el porqué. La velocidad de reacción, primero. El jugador interactúa con dos aspectos externos. Es decir, dos instrumentos. Está simplemente haciendo un juego de velocidad de reacción. Bien. No hay ninguna complejidad. Después yo pondría tareas coordinativas con un abre un balón. Bien. Para ya, pues, comenzar, pues, relación con el móvil. Vale. Comenzar el tema de coordinación. El propio ejercicio. Después uno contra cero. Que es un poco más complejo. Ya mete salida. Claro. Pero no existe la complejidad de que haya otros jugadores. Claro. Y después, por último, un tres contra tres, en el que ya hay mucha más complejidad y requiere más funcionalidad. Vale. Bien, ¿no? Bien. No quiere decir que lo hayas hecho bien. O sea, lo hayas hecho bien porque ha tenido los huevos de ponerse de pie y explicarlo. Eso ha estado bien. ¿Alguien lo haría diferente? Ahora te ha matado, ¿eh? Ponte de pie. Yo cambiaría el uno por el dos. ¿El uno por el dos? Es decir, la primera tarea, ahí está, primero con el balón. Luego velocidad, luego el uno por cero y luego el tres por tres. ¿Por qué? Porque en el juego de espejo tampoco significa que no tengas un balón. Vale. Tú puedes hacer primero el bote y luego ponerlo un poquito más complejo con el movimiento de balón. Tú has dicho una palabra. ¿Qué has dicho? Complejidad, ¿verdad? Sí. Vale. Tú acabas de decir complejo. Vale. Y carga. Perfecto, perfecto. ¿Tú propones algo distinto? No. Igual que esta. Con el compañero porque además entiendo que es más fácil partir de una tarea individual que es de una tarea que está con una dualidad del compañero. Vale. Bien. Bien. Me está gustando mucho, ¿eh? Porque fijaros que de algo posiblemente tan sencillo, todo lo que da de pensar, ¿sí? Ninguno ha dicho la palabra mágica. Ninguno lo ha dicho. Y porque todos lo estáis viendo de una manera, ¿sí? Nadie lo está viendo con mis gafas. Claro, lo estáis viendo con vuestras gafas. ¿Sabéis cuál palabra, qué palabra falta aquí? ¿Sí? A ver si os gusta. No se ve. Facilita. ¿Sí? Sí. Facilita. Sí. Es decir, si... Si yo quiero hacer técnica individual salidas cruzadas, hacer un trabajo con árbol, ¿sí? ¿Me facilita lo que voy a hacer después? Sí. Esa es una transferencia. ¿Vale? Eso es una transferencia. ¿Sí? Cuando yo trabajo la velocidad de reacción, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero en las salidas? Reacciones. ¿Vale? Con lo cual, las dos primeras tareas, ¿vale? Facilitan la otra. Y la última, que es el 3x3, bloqueos indirectos, es neutro. No afecta. ¿Qué podría pasar? Que si yo, en este entrenamiento, primero pusiera el 3x3 y luego haría lo otro, que podría hacerlo como entrenador. Sería complicado, ¿no? Porque el 3x3, paso de hacer cosas de equipo, ¿no? A tener que hacer cosas, quizás debería hacerlo al revés. ¿Me entendéis? Sí. ¿Sí? Bien. ¿De qué se trata? De tener ciencia, conocimiento, a la hora de organizar y tener en cuenta que cuando yo hago un entreno, cómo ordeno las cosas, me puede dar calidad. ¿Sí? Ahora, hemos puesto un ejemplo de baloncesto. Bien. ¿Alguien podría explicarme una transferencia negativa a un ejercicio de tiro? Un ejemplo. Un ejemplo, tema físico. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Mira, os pongo otro ejemplo Cuando habláis de la parte de entrenamiento Imaginaros La primera parte yo le llamo adaptación No le llamo calentamiento A la segunda parte yo no le llamo Parte principal Le llamo logro de objetivos Y a la última parte No le llamo vuelta a la calma Le llamo readaptación ¿Habías escuchado esto? A mí me gusta mucho porque Lo que hago es me adapto a lo que voy a hacer después Poniendo parte principal ¿Qué quiere decir? Que lo otro que hago, los 15 minutos de calentamiento no valen para nada No es principal, es secundario No queda bien Entonces pensar de esta manera me ayuda a proponer tareas Entonces si yo en el logro de objetivos Por ejemplo, quiero hacer muchas cosas de equipo El calentamiento, no La adaptación, ¿qué es mejor? ¿Proponer tareas individuales? O proponer tareas colectivas ¿Sí? Todo esto va relacionado con transferencia ¿Vale? Bien, seguimos ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien equipo? ¿Sí? Del 0 al 3 ¿Cómo vais? Del 3 al 5 ¿Estáis ahí? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien Más preguntas ¿Sí? Pues las tenéis que hacer vosotros Sesión de entrenamiento La primera pregunta ¿Se juega como se entrena? No lo sé Vosotros sois entrenadores ¿Se juega como se entrena? Que levante la mano El que crea que se juega como se entrena ¿Vale? Bajar la mano El que crea que no ¿Tú crees que no se...? No ¿Vale? ¿Esta también? No siempre No siempre Pero creo que hay un punto En la competición ¿Vale? Normalmente Hay un Tu equipo ¿Vale? Siempre es diferente Al contrario Entonces Tienes que Tu equipo siempre es diferente Al contrario Es decir Que con lo que tú te enfrentas En el entrenamiento Por mucho que tú modifiques Sí Siempre va a ser diferente Por ejemplo Diego Campos siempre ponía un ejemplo Sí Mis equipos no defienden en zona Vale Y los entrenamientos No defienden en zona Claro ¿Cómo trabajamos El ataque contra el fondo? Claro Sí ¿Sabes? Entonces Siempre No se va a jugar mucho Como se entrena Porque además está El hecho de la competición Que nada más que a nivel físico Tú lo sabrás Por las pulsaciones Que es totalmente diferente Al entrenamiento La intensidad Muchas veces Hay un barro que en el competitivo Muchas veces en el entreno Baja el nivel Más rápido de pulsaciones Y en el competitivo Se sube Vale No siempre Pero yo creo que es un buen mensaje De transmitirle a los chicos ¿Por qué? Porque si entrenamos Sin intensidad Sin ganas Sin esfuerzo No vamos a ser capaces De competir De jugar Exactamente ¿Sí? Sobre esto ¿Vale? Un consejo ¿Ok? Una palabra que también me gusta mucho ¿Sí? Es un poco Es un poco friki Más de estadística ¿Sí? Tendencia ¿Sabéis qué es? Yo Se juega como se entrena Bueno Yo entreno con mucha intensidad ¿No? Entonces yo entreno con mucha intensidad La primera En el primer partido ¿No? Primer partido Y toda semana La pretemporada Mucha intensidad Llega el primer partido Y los niños no juegan con intensidad Pero a lo mejor El segundo partido Sí El tercero sí Que es una tendencia Analizar algo Con No solo a una semana vista A cinco semanas vista Entonces En cinco partidos Tú verás una tendencia ¿Me explico? ¿Sí? Esa es la paciencia Que tenéis que tener Como entrenadores también La tenéis ¿Sois pacientes Como entrenadores? ¿O modificáis Vuestra manera de ser Porque habéis perdido de 30 El partido Que no querías perder de 30 Y entonces lo mandas todo Tomar por culo Y pierdes toda tu hoja de ruta ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Entonces son tendencias Mirar Salir dos pasos Salir Y mirarlo todo en perspectiva Y analizar cinco partidos ¿Sí? Entonces seráis más justos Y esto os ayudará Y esto estará más limpio No lo miréis solo uno Mirar tendencias ¿Vale? Cuatro o cinco O cómo se comporta un equipo En la primera vuelta En la segunda vuelta En casa Fuera Pero no con un partido Con varios partidos ¿Vale? ¿Se juega como se entrena? ¿Alguien que haya dicho que sí? Que lo explique ¿Por qué sí? Que nos convenza a todos No le he dicho que sí exactamente Pero es que creo que el matiz No es Se juega o no se entrena Sino se afronta la tarea Como se afrontan las tareas Es decir Si yo Cómo afronto el entrenamiento Y lo afronto Como has dicho Con intensidad Con concentración Con atención Con No dejando pasar un minuto Del entrenamiento Porque Tenga desidia No dejándome comer Por el cansancio Por lo que traigo de fuera Lo que sea Seguramente El día de la competición Me encuentre lo que me encuentre Como ha dicho Enrique Lo afrontaré de esa manera Y estaré más preparado Perfecto Para darle soluciones A los problemas que me encuentre Que a lo mejor Lo que dice Enrique Si yo no he trabajado El ataque contra zona Evidentemente Pues lo haré peor O me encontraré En una situación diferente Pero si lo ataco Si lo he trabajado Con intensidad Con concentración Con atención Cualquier cosa Que yo le transmita A los jugadores Ellos serán capaces De trasladarla De la mejor manera Porque es lo que crees Correcto Yo creo que Tendré más Que ahí está el convencimiento Tendré más posibilidades De que me vaya aquí ¿Sí? Pero no tengo que decir Que me va a ir bien seguro ¿Sí? Entonces Ahí también Si yo a un jugador Le convenzo de esta manera Yo también me estaré ganando La confianza De lo que yo voy haciendo Si le digo Con esto va a ir bien Y no le va bien Pues lo mismo Tierro vida ¿Sí? ¿Vale? Hay veces que se entrena Mejor que se entrena Claro Y hay que ser paciente Y hay que darle confianza A un jugador Exacto Y hay que detectarlo Pero para Pero el primero que tiene que ser paciente Siempre es el entrenador Que ahí es donde nos cuesta ¿Sabes? Bien Siguiente pregunta Que os tenéis que hacer ¿Cómo quieres jugar? ¿No? Porque decimos ¿No? ¿Se entrena como se juega? Bueno ¿Y cómo quieres jugar? Tenemos que todos los equipos de formación Entrenar con ritmo No sé qué Os lo lanzo a vosotros ¿Sí? ¿Y cómo quieres entrenar? ¿Es obligatorio que todos los equipos entrenen con ritmo? ¿Es obligatorio o no? ¿Qué pasa si yo entreno al equipo en la pausa? ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Alguien ha ido a una sesión de entreno con un carete de segundo año y ha dicho Hoy vamos a trabajar con pausa? Pero no se lo digo Vale, paramos Y voy así Saco de banda Se ve el balón así Para, para, para Hago una pausa de un segundo Lo hago controlada Porque lo hago comiendo ¿Sí? Os voy a contar una experiencia que tuve yo cuando era entrenador Hay un día que me hice el afónico Me entrenaba niños pequeños, ¿eh? Y me hice el afónico Y era canasta pequeño Fui con la punta Y los niños estaban así todos atentos Todos atentos Y era todo teatro A la mitad del entreno ¿Qué? ¿Eh? ¿Me tengo que hacer? Y ya está Me los Todo No tuve que hacer muchas cosas más Son estrategias que puedo hacer La reflexión que os quiero hacer ¿Eh? Tenemos que entrenar todo Siempre con ritmo Todos los días Y venga y venga y venga ¿Qué pasa? Que cuando yo entonces salga ¿Quién es el protagonista? Muchas veces ¿Sí? ¿Qué hacemos como entrenadores Para entrenar con intensidad? Gritamos más Pero la intensidad te la da La comunicación O te la da el ritmo del juego Para entrenar con intensidad Solo tenemos que gritar más O tenemos que proponer tareas intensas ¿Qué hago? ¿Qué estrategias tenéis para ser intensos en un entrenamiento? Pues entrenar con ritmo Dosificar la práctica Jugar Que haga una acción para acá Para allá Y el otro equipo ya esté preparado Y haya mucho ritmo Todo esto lo veremos luego Todo esto es para que os retombe la cabeza ¿Sí? Venga Gana un café Me juego un café El que complete esta frase Todo lo que nos entrena Puntos suspensivos Tienes que terminar esta frase Todo lo que nos entrena Que en la cierta Tiene un café pagado Por el vendado No se mejora Has perdido un café Me lo pagas tú Eso no es lo que me ha hablado Bueno La letra pequeña no la habías leído No se aprende No se aprende Bueno Me gusta mucho Todo lo que no se entrena Se desentrena ¿Sí? Volvemos aquí Palabra mágica Formación Una palabra Variabilidad ¿Qué significa variabilidad? Hacer algo de muchas maneras ¿Sí? Entonces en formación Es sagrada la variabilidad ¿Vale? Entonces pensar Cosas de bote Está bien No flipéis tampoco Porque bota uno y nueve mira Entonces tampoco volváis locos con el bote ¿Sabes? Con las skills de moda No ¿Sí? Paso Vale Pero tenéis que entrenar siempre todo Porque al final hay cosas Que dejas de entrenar Porque no planificas Y el jugador lo olvida Es la culpa de quien es Del jugador o es tuya Amigo ¿Vale? Bueno ¿Ideas? ¿Cómo voy de tiempo? ¿A qué hora tengo que terminar? Tranquilo ¿Estamos bien, no? Vamos a terminar cuando quieras Ideas para entrenar con ritmo Te doy por hecho Que todos hemos decidido eso ¿Sí? Pero pensarlo de la pausa A ver si alguien me lo compra Pensarlo de la pausa un día Voy, voy a entrenar con pausa Porque hay muchos momentos Y sobre Que en el fuego Lo que quieres ¿Qué es en un tiempo muerto? ¿Qué le dices a los chicos? ¿Que corran más o que corran menos? Dime Depende como mayor partido ¿No? Lo que le interesa Normalmente ¿No? Piensa en tus últimos Tendencia Piensa en tus últimos Cinco tiempos muertos Tranquilo Pausa Pasar la pelota Compartir la pelota Tranquilos Queda mucho A los que van ganando Entonces ¿Por qué? ¿Entrenar como locos? Y no entrenas nunca con pausa ¿No? Bien Ideas para entrenar con ritmo Controlar Aquí Hablábamos Mira Con David me lo dijo ¿Sí? Ahora ya pasamos a cosas más prácticas ¿Sí? Unidad de tiempo ¿Vale? Cuando hablo de carga Carga ¿Sí? Volumen ¿Correcto? Volumen ¿Sí? ¿Qué es el volumen? Vamos a poner el tiempo Tiempo de entrenamiento Bien Para Eso es el tiempo total ¿Sí? Pero ¿El tiempo útil cuál es? El tiempo útil es el tiempo que en esa tarea ¿Sí? El equipo está en funcionamiento Sea uno o sea todo el equipo Bien ¿Qué otros tiempos tengo en una sesión de entrenamiento? Bien Dentro de los tiempos totales Dentro de los 10 minutos Tengo el tiempo útil ¿Qué otro tiempo hay? ¿Te da la mano? ¿El compromiso motor? No Bueno ¿Compromiso motor? No Está dentro del útil Dentro del útil ¿Otros tipos de tiempo que hay ahí? Metidos Bueno Ya Eso ayudo yo Tiempo Tiempo total ¿No? Total Son 10 minutos ¿Sí? ¿Pero es real? Vamos a ver Tiempo de información ¿Qué es? Para explicar el ejercicio ¿No? Sí Entonces ya no Ya está Ya no son 10 minutos Porque quizá gasto 1 Pero quizá me enrollo como una persiana Entonces tardo 3 Entonces ya les está robando 3 minutos ¿Qué más tiempo hay? ¿Cuál? Adaptar Pero estaría dentro del útil De preparación De organización ¿Vale? Tiempo de organización ¿Qué más tiempos tengo? Tengo Tengo Pensadlo vosotros Poneros un entreno Corrección Tiempo de Claro Sí Tiempo Tiempo de información Sería lo que Para montarlo todo Organización Entre que se monta Y si no se monta Y luego en los tiempos de correcciones Fijaros la cantidad de tiempos que hay Bueno Intentar para entrenar con ritmo Que si yo doy 10 minutos Que dura Pongo 10 minutos en el papel Que 7 por lo menos El equipo haciendo cosas Porque si está en menos de la mitad Ya el protagonista no es el jugador Eres tú Lo que tienes que hacer es Organizarte mejor el entrenamiento ¿Sí? Mínimo del 50% Del equipo trabajando ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un equipo de 12 Pues si yo hago un ejercicio Mirad Un chaval Con pelota Y todos detrás Con pelota Y ahí Todos con pelota ¿Sí? Y yo voy Tengo 4 botes Para meter una entrada Con la izquierda ¿Sí? Cuando el balón toca el tablero ¿No? Ese jugador Puede hacer una entrada Y el que mete la entrada Va a despedir ¿Sí? ¿Cuántos jugadores de 12 Están trabajando? Dos ¿Dos? ¿Sí? ¿Cuántos no están trabajando? Diez ¿Es una buena tarea? Así no Así no Tú te puedes convencer De que es una buena tarea ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo por ejemplo A esa tarea Le digo Que mientras Estoy en el equipo de espera ¿Vale? Por ejemplo Estoy haciendo Este movimiento Diez seguimos Hasta que no consigo diez No están Están todos aquí esperando Y aquí van saliendo ¿Vale? Ya les estoy dando Una ¿Sí? Ya están Aquí están haciendo cosas Porque si yo tengo claro Que no tengo que hacer variabilidad Lo que tengo que hacer es Nutrir al entrenamiento Todos los tiempos de pausa Todos los tiempos De tareas Para que Vayan haciendo muchas cosas ¿Sí? ¿Sí? Bien Es una estrategia que tengo ¿Vale? Luego lo que os decía Jugar con Imaginaros ¿No? ¿Qué tipo de ejercicio? Aquí Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Pase ¿Sí? Cuando el de aquí dice ya Hacemos un dos contra uno Más uno ¿No? Vale Hacemos eso ¿Sí? Pero a la derecha Vamos por fuera ¿Vale? Y los cuatro Vamos haciendo En el pensamiento defensivo Nos pasamos el balón Lo hacen por aquí ¿Vale? Y mientras tanto van a mí Mi foco en la colección Está aquí Yo tengo cuatro chavales Entrenando Cuatro Más cuatro Que van por ahí Ocho Más cuatro Que esperan Doce Bueno tengo ocho De doce Haciendo cosas ¿Qué pasa si solo hago esto? Y ahí no hay carrera Voy a ponerle ¿Entendéis? Enriquecer las carreras ¿Vale? Bien Esto me gusta mucho ¿Sí? Actividad de transición ¿Vale? Es Yo le pongo la palabra Team Ponle la palabra Que tiene la gana ¿Sí? Es Cada semana ¿Vale? Cada semana Yo cambio esta tarea ¿Sí? Y es una tarea Que yo hago Entre ejercicios ¿Vale? Y antes de la pausa Para beber agua Por ejemplo ¿No? Entonces Hoy La palabra Team Es Ir contra la pared Y hacer Todos los pases Cruzados Tengo que hacer treinta ¿Vale? Treinta Cuando hago treinta Debo agua ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo Tres por tres Pum, pum, pum ¿Vale? Team, team Entonces los niños van corriendo Y empiezan ahí Pum, pase Pum, pase Pum, pase Y yo ya estoy con conos Preparando lo siguiente Termina en agua Pum Y he ganado tres, cuatro minutos ¿Sí? Entonces Esto team Puede ser finalizaciones Por ejemplo Venga Hay que meter Tres step packs seguidos Y luego agua Y mientras Yo ya he terminado Yo no Y los chavales No paran de entrenar ¿Sí? Evitar filas Y salir de la pista Y salir de la pista Por ejemplo Imaginaros que yo soy entrenador Y en esta instalación ¿Dónde se bebe agua? En los vestuarios ¿Vale? Agua Para beber agua Se pelea Vuelve Cinco minutos No, no Agua Primera semana Disciplina Para niños se trae su botella de agua La marcamos ¿Sí? ¿Un equipo tiene salud? ¿Sí? Cuando en marzo Todo el mundo trae agua ¿Sí? Entonces tu responsabilidad Es que traigan el agua Y ese partido Lo tienes que jugar Porque entra dentro De los valores Que les tienes que inculcar A tu equipo Anderetarán Después ¿Sí? Entonces Es tu trabajo Entonces Agua ¿Por qué tienen? Lo cómodo Lo cómodo Es que vayan a beber agua Y vuelvan Y hayan perdido Seis minutos De entrenamiento ¿Sí? El reto Primera semana Flexible Primera semana Porque si no Todo el mundo Trae su botella de agua Perfecto Y incluso Pueden poner un agua Ahí Pueden poner el agua Por su número ¿Vale? Entonces Primer día Venga Vale agua Pum Van todos No, es que no he traído A lo mejor puede ser cabrón Y decir Vale, no bebas Ahí está tu habilidad Para gestionar eso Pero si no Tienes que decirle No, no El próximo día La tienes que traer El próximo día Y cuando lleva dos días Que no la trae Pues se queda sin agua Y lo estarás educando ¿Sí? Ahora Para eso Tienes que jugar ese partido ¿Sí? Tienes que inculcar Que eso es importante ¿Vale? Y Ir por delante ¿Sí? Yo estoy aquí En esta tarea Pero mi cabeza ya sabe Que va a hacer lo otro Y después ¿Ok? Bien Uf Bueno, vamos a La parte más práctica Del taller ¿Sí? Que es Claro Estamos hablando De muchas cosas Pero de momento No tenemos una herramienta ¿Vale? Como para decir Controlo la carga Ahora vamos a trabajar La herramienta ¿Sí? He preparado esta sesión De entrenamiento ¿La veis? A mí me gusta mucho Poner objetivos En cada tarea En cada sesión ¿Vale? Uno de ataque Uno de defensa Y uno de equipo ¿Cómo ordinaríais? ¿Creéis que es importante El orden a la que yo Transmito los objetivos Del entrenamiento Al equipo? ¿Esto lo hacéis alguno? Porque yo sí decís Venga Antes del entreno Hoy en ataque Es con defensa Esto Y en ¿Sí? Como objetivo Si esto lo haces Cada día ¿Vale? Vas a conseguir Que los mensajes ¿Vale? Lleguen ¿Sí? Entonces Si vosotros Esto lo hacéis ¿Cómo empezáis Vosotros los entrenos? Hablándole De qué vamos a hacer ¿Qué tal vamos a realizar? ¿Y para qué Lo vamos a realizar? ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo hacéis todos? ¿Lo hacéis todos? ¿Cómo lo hacéis eso? Pero compartir Compartir Estamos aquí Vamos a compartir ¿Yo lo haces? Lo primero Lo que se va a hacer Es un típico Círculo ¿Círculo? ¿Pero pequeño? La mayor que en un año ¿Vale? Pregunto ¿Qué tal Y siempre Intento Que el primer ejercicio Sin decirle nada Siempre Intento que sea Un juego O algún ejercicio De tiro O alguna competición Donde ven el físico Sin ya haberlo dicho El ejercicio Esta semana Por ejemplo Me he estado trabajando Mucho El recibir en carrera El levantar la cabeza Han hecho ejercicio De inicio El típico juego De pase Con superioridad De un campo a otro Entonces yo Sin saberlo La única norma Era no parar el balón Y recibir Con la cabeza De levantar Entonces Sin decirlo Pero más o menos Esa es la idea Que suelo yo ¿Alguien más Quiere compartir Su experiencia Con esto? ¿No? ¿No queréis compartir? ¿No? Bueno Imaginaros Que yo he entrenado A dos chicos ¿Vale? Y entreno De seis a siete y media ¿No? Entonces A mí me gusta mucho Antes de empezar Tres cosas clave Una En ataque ¿Cuál tiene que ser el foco? En defensa ¿Cuál tiene que ser el foco? Y siempre Algo Que refuerce El trabajo en equipo ¿Vale? Algo más Actitudinal Más de principio Más de valor ¿No? Entonces Mi objetivo En este entreno Es Mejorar Mejorar El pase Mejorar El extra pase ¿Está bien? ¿Sí? Defensa Exigencia En la presión De la línea de pase Ese es mi objetivo Y el equipo En equipo Encadenar Esfuerzos Seguidos Como equipo ¿Vale? Flipa ¿Eh? Entonces yo hago Este entrenamiento ¿Vale? Este entrenamiento Y yo continuamente Yo estoy Caladrando Sobre eso Sobre eso Sobre esto Entonces Estas tareas Claro Este entreno Queda de puta madre Me lo he preparado ¿Sí? Es masterclass ¿No? Pero Este es el reto Esto Me ayuda a conseguir esto ¿Sí? Y aquí está mi arte Como entrenador ¿Sí? En esto En esto Es lo que nos hace Diferentes a todos Y en esto Es donde ahora Tenéis que invertir Mucho tiempo ¿Vale? Entonces En ataque Mejorar El extra pase ¿Vale? Bueno Ellos lo van a escuchar Y en el entrenamiento Irán sucediendo Muchas cosas Entonces En base a Como yo me dirijo A los chicos Y como yo les corrijo ¿Vale? Aunque yo tengo esto aquí Yo quiero que esto También esté aquí Allí En los jugadores Entonces continuamente Todo lo que yo les digo Va en consonancia a eso ¿Sí? Entonces Cuando el objetivo de equipo Es encadenar esfuerzos Y hay Imaginaros Un ejercicio aquí ¿Lo veis? 15 minutos 4 contra 4 Media pista Ahora os voy a explicar bien Todo el entreno ¿Vale? Pero 4 por 4 Y resulta Que hay Alguna situación Donde el equipo ¿No? Este equipo Que tiene Uno llega aquí Coge el rebote Y encadenar Yo continuamente Porque mi objetivo Es ese Y yo lo que quiero Es que A los 12 chicos Vayan por aquí Porque ese es mi trabajo ¿Vale? ¿Sí? ¿Me vas pillando? Si no Vamos a Cuantificar esto ¿Ok? Estos 10 minutos ¿Tiempo total O tiempo útil? ¿Qué creéis? Total ¿Vale? Total ¿Sí? Con lo cual Todo esto Es tiempo total ¿Vale? Cosas que Matices ¿Sí? 10 minutos Cuadrado de pases 4 filas Bien 10 minutos Rueda de tiro 3 por 0 Ahora os vamos a enseñar ¿Eh? 2 minutos Tarea tiro ¿Vale? 15 minutos 7 más 7 Quiere decir Que hago un bloque De 7 minutos Y hay un segundo bloque Dentro de la misma Y es variabilidad Le doy matices ¿Vale? Y pongo 7 y 7 Me guardo 1 Pero yo pongo El tiempo total 15 ¿Sí? 2 minutos Tarea tiro Lo que os he contado antes 15 minutos 3 bloques De 5 más 5 más 5 De 4 contra 4 Media pista Tal Hasta meter canasta Y la última parte Partidos de 2 minutos Todo juego reducido ¿Vale? ¿Por qué hago juego reducido? ¿Por qué no pongo Cosas de 5 por 5? ¿Por qué no pongo Cosas de 1 por 1? ¿Sí? Porque mi objetivo Es colectivo Va a empezar ¿No? Entonces Si mejoro el extra paz Lo que quiero es Crear situaciones De 2 por 2 3 por 3 Como máximo 4 por 4 Si pongo 5 jugadores Ya es más complicado Porque hay 5 atacantes Pero hay 5 defensores Con lo cual posiblemente Hay menos situaciones Donde haya extra paz ¿Sí? Exigencia Presión Línea de pase ¿Vale? Lo que busco es Metiendo situaciones 3D Lo veis ahí Todos son competiciones ¿Sí? Con lo cual Yo continuamente Cuando uno No vaya a la línea De pase ¡Zas! ¿Sí? O cuando Si lo hagan Les reforzaré ¿Vale? Bien ¿Cómo cuantifico Este entrenamiento? Tenemos el volumen Y la intensidad No la tenemos ¿No? No la tenemos ¿Cómo la podemos tener? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Bien Vamos a cuantificar Este entrenamiento Primera tarea Diez minutos Cuadrado de pases Cuatro filas ¿Muestro primero el entreno Y luego cuantifico O cuantifico Y luego muestro el entreno? Ustedes mandan ¿Qué hago? Cuantifica ¿Eh? ¿Cuantificamos? ¿Sí? Y luego lo mostramos ¿Vale? Primer ejercicio Mirad Diez minutos ¿Sí? Cuadrado de pases Cuatro filas ¿Vale? Yo tengo que decidir Como entrenador ¿Qué valor le doy a esta tarea? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Del cero al uno ¿Sí? O Del cero Al cien ¿Sí? Yo puedo darle un valor 70 Un valor 60 O puedo darle un valor 0.7 O 0.6 ¿Sí? Bien De lo que se trata aquí Es de intentar Que lo subjetivo Objetivizarlo Con un valor Que yo Le voy a dar ¿Me seguís? ¿Sí? Entonces yo A esta tarea A nivel de intensidad ¿Vale? Le voy a poner un valor 0.6 ¿Dónde está el rigor? En que cada vez Que haga esta tarea Tendré que poner 0.6 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ¿Cómo calculo La carga De esto? 10 por 0.6 ¿Vale? ¿Sí? Paréntesis ¿Ok? Más 10 Rueda de tiro 3 por 0 Media pista ¿Creéis? ¿Qué valor le pongo? ¿0.9 O 0.6? O 0.7 O 0.8 Venga va 10 es muy intenso 0 es poco intenso ¿Qué le pondríais? 0.6 ¿Está bien? Por 0.6 Venga Más Tarea team 2 minutos 0.7 Más 15 Alguien que vaya preparando la calculadora ¿Eh? 15 Por Este ya le pondríamos un valor más alto ¿No? 3 por 3 Media pista Más una pista 0.8 Por ejemplo ¿Sí? Ya hay más Más recorrido ¿Sí? 0.8 Más 2 minutos Tarea team 0.7 ¿Sí? Más 15 minutos ¿Sí? Por ¿Vale? Y así hasta el final ¿Ok? Bien ¿Tengo qué? Tengo todo esto Dividido ¿Qué pongo aquí? ¿Qué creéis que tengo que poner? El tiempo total El tiempo total ¿Vale? ¿Sí? El tiempo total No sé cuánto es ¿Eh? O 75 No es 75 ¿Eh? Pero Yo Cada ejercicio Y haciendo el sumatorio De los valores Lo divido En tiempo total Y me va a dar Y me va a dar Un valor de carga ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es una herramienta Gratis Fácil ¿Vale? ¿Sí? Que os va a dar un valor Objetivo A Un entrenamiento ¿Sí? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuántos ejercicios usáis? Normalmente ¿Qué batería de ejercicios tenéis como entrenadores? ¿Qué registro tenéis? ¿Doscientos ejercicios? ¿Treinta? ¿Cien? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo clasificar los ejercicios? Para tener grupos En Si es media pista Si es toda pista Si es media pista más una pista Si es abierto hasta que metan canales ¿Sí? Entonces da igual que sea un 3x3 abierto Que un 5x5 abierto Si yo a todos los ejercicios Les doy un valor 0,8, 0,9 ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es la clasificación Y tener un control de los ejercicios que uso ¿Vale? Y darle un valor ¿Sí? Lo multiplico por el tiempo total ¿Vale? Hago el sumatorio individual Lo divido en el tiempo total Y me va a dar un valor ¿Sí? Ese valor es la carga de ese entrenamiento ¿Qué unidad tiene? No tiene ninguna No son amperios No son kilos No son segundos Es un valor Pero este valor aplicado Al entrenamiento del lunes ¿Sí? Yo sabré cuál es la carga del lunes Pero si lo hago el miércoles ¿Sí? Tendré el valor del miércoles Y si lo hago el viernes ¿Sí? Tendré el valor Y si yo tengo los 3 días ¿Sí? Ya tendré el valor De la suma de ¿Sí? Entonces si yo tengo la semana 1 Y tengo un valor Yo podré tenerlo Luego la semana 2 Si sigo ¿Sí? Y habré creado una herramienta Para poner un valor A lo que pasa Y ese valor es objetivo ¿Sí? Que de lo que se trata es De lo que tú crees Ponerle algo Un valor Y optimizarlo ¿Sí? Bien Luego os cuento el entreno Porque ligado a esto ¿Dónde me volteé? Pernao Dime Por ejemplo 0.6 Es la intensidad Que tú crees Que requiere el ejercicio Claro Vale Sí Sí, sí, sí A lo mejor El chico Tiene un 0.8 Es que ahora Vamos al siguiente ¿Sí? Vale, vale ¿Vale? Que es esto ¿Os acordáis Que lo he explicado antes? Sí Es la escala De percepción subjetiva Sí Es La carga de la sesión Es igual a La sensación ¿Sí? Que tiene el jugador Por el tiempo total Del entrenamiento ¿Sí? Ahora imaginaros Este entreno ¿Vale? Este entreno ¿Sí? De esta manera Es mi Interpretación Pero yo no sé Lo que le ha pasado Al otro lado Que son mis jugadores ¿Sí? Vamos a buscar Una herramienta Igual No necesitas tecnología Necesitas querer hacerlo Y voluntad de hacerlo ¿Sí? Y saber hacerlo ¿Vale? Carga de la sesión Es igual ¿Sí? A Este mismo entreno 75 ¿Sí? 75 minutos Por La RP Eso es La pregunta mágica Que tenéis que hacer ¿Cuánto de intenso Ha sido para ti? ¿Sí? Entonces el jugador Te va a decir Un valor Cero Nada Diez Muy intenso Y preguntando Preguntando Te van a dar un valor ¿Vale? Y ahora vas a decir Hostia Le tengo que preguntar A cada uno Bien ¿Por qué no educamos A los chavales En el hábito De que ellos Perciban Y te digan Lo que sienten ¿Vale? Imaginaros Que entreno Un cadete ¿Vale? Y cada semana Cada semana Lo hacen dos jugadores Entonces cuando termina El entreno Invierto Un minuto En preguntarles Que sensación Han tenido ¿Vale? Y una semana Lo hacen unos Una semana Lo hacen los otros Imaginaros Que uno me dice Seis Y el otro me dice Ocho ¿Qué tengo que hacer? El promedio Siete Entonces Si yo tengo Siete por Los setenta y cinco Ya tendré Otro valor de carga ¿Sí? Del lunes Del miércoles Del viernes Solo necesito Comunicarme con el jugador Crear una herramienta Puedo crear un papel aquí Y el chaval Que cada día Cuando termine el entreno Ponga Lo intenso que ha sido para él Pum, pum, pum Y generar un hábito Y educar a los niños En que esto es importante ¿Sí? Tendré Tengo Por un lado Lo primero Me da un valor ¿Sí? Y aplicando la intensidad Tengo otro valor ¿Sí? Bien ¿Os acordáis del principio Que había ahora? Dime No, más que nada A la hora de dosificar Por ejemplo Entonces la carga ¿Sí? Tu objetivo principal ¿Cuál va a ser? A la hora de la percepción Tuya objetiva O sea, porque al fin y al cabo Ellos van a tener al principio Una subjetiva Pero eso es lo que tú quieres educar ¿No? Claro Que al final lleguen a tu objetiva ¿Sabes lo que me dice? Claro, sí Pero tú O sea, tú me dirás lo que crees que ha pasado Con la otra Tendrás la respuesta a lo que ellos han percibido Y han recibido Ahí, in between Es donde tú tienes que interpretar lo que pasa Y educar a los chicos Modificar lo tuyo Para lo que hablamos Pasado, presente Para el futuro Para que acaben una educación de ellos Exactamente Es introducir una herramienta Para medir ¿Vale? Lo que pasa ahí ¿Sí? Bien Eh Primera diapositiva Una de las primeras diapositivas ¿Vale? Aquí Carga externa ¿Os acordáis? Aquí Carga interna Aquí abajo ¿Cuál era? Psicológica ¿Sí? La primera herramienta que os he dado ¿Es carga externa o es carga interna? Que levante la mano el que crea que es carga externa La primera herramienta Esta ¿Esto es carga externa o es carga interna? Me estoy jugando el puesto como profesor Si lo acertáis He triunfado Si no lo acertáis Me voy a ir jodido a casa ¿Quién cree que esto es carga externa? Calcularlo de esta manera Ser valientes, por favor Le juego mucho Esto es carga externa Esta manera de calcularlo Es carga externa ¿Quién cree que es carga externa? Levantar la mano con seguridad Vale Bajar la mano ¿Quién cree que esto es carga externa? Esta, esta, esta Os he dado dos herramientas ¿Quién cree que esta es externa? Levantar la mano Vale Ahora voy a hacer la pregunta al revés Vuelvo aquí ¿Quién cree que esta es interna? Bajo ¿Y quién cree que esta es externa? No, al revés Al revés Ahora ya me he dado Bien, bien Esto de aquí Interna No, no, no Externa, no Esto, esto Esto es lo que yo creo que ha pasado Esto es lo que yo creo que Yo quiero que pase esto Pero yo no sé lo que ha pasado Yo no sé la verdad Yo sé lo que quiero que pase Es Yo decir Venga, 10 minutos Vale Yo creo que va a hacer esta intensidad Entonces Porque yo quiero entrenar Para arriba, para abajo Pues hago esta tarea Que corran más Vale, 0, 8 Y luego Cuando hago yo el arte de entrenar Empiezo ahí Digo, vale Esto es Carga externa Esto es lo que yo ¿Sí? Lo que yo Quiero que pase Voy a la otra herramienta Carga interna Carga interna ¿Qué es lo que realmente ha pasado? A más educación del jugador Más fiabilidad A menos educación Uno te dirá 4 y otro te dirá 8 ¿Qué quiere decir eso? Que los niños no saben todavía Bueno Paciencia Lo que os he dicho Paciencia Estamos en noviembre Diciembre Ya no lo haces No te la has dado ni tranquilo No No estás formando A tus jugadores A percibir el esfuerzo Has tirado la toalla No estás haciendo bien tu trabajo Mes de marzo Mes de abril Sigues haciendo esto Sigues haciendo esto Y a todo va a tener Mucha más fiabilidad ¿Sí? Y tú dirás Pero esto no me ayuda A ganar partidos Es que no es vuestro trabajo Es que no es vuestro trabajo A vosotros no os pagan Para ganar o perder Aunque tengáis miedo Que sea eso Pero no os pagan Os pagan Para educarles ¿Sí? Os pagan para educarles ¿Vale? Bien ¿Queda claro? Creo que me he ganado La renovación ¿Eh? Porque A lo menos externa Interna Al final ¿Eh? Lo habéis ¿Sí? Bien Resumen De todo esto No vale dinero Vale tiempo Es tu tiempo Tú decides En qué inviertes Tu tiempo ¿Sí? Nada más No necesitas Prácticamente Un papel y un boli Y ganas de hacerlo No necesitas nada más ¿Sí? Bien Esto ya es Me quito la máscara De entrenador Me pongo ahora La máscara De preparador físico Como persona Que tiene el privilegio De trabajar de esto ¿Sí? Yo me considero Un privilegiado ¿Ok? ¿Sí? Ideas personales ¿Ok? Bien Ahora es Preparador físico ¿Eh? Continuamente Yo Como preparador físico Yo me tengo que adaptar Al máximo Al trabajo del entrenador Nunca al revés Yo nunca Me tengo Ellos no se tienen que adaptar A mí ¿Sí? Yo me tengo que adaptar Yo tengo que ver Cómo entrenar El entrenador Cómo entrenar El equipo Cómo se comporta El equipo Y entrar por aquí Por allí Pero yo me tengo que adaptar ¿Sí? No al revés ¿Ok? Adaptación continua A la situación del equipo El equipo está de puta madre No molestes El equipo no está mal No molestes Lee siempre En qué situación Está el equipo Y lee Qué necesita de ti Como preparador físico ¿Vale? Los preparadores físicos Nunca ganan partidos Tampoco los pierden ¿Vale? ¿Sí? Esto os voy a poner un ejemplo Dani Moreno Preparador físico De Juventud De Badalona ¿Os acordáis Un año que iban muy mal Y luego Iban muy bien? ¿Sabéis qué pasó? Cuando iban muy bien Un día le preguntan Oye Tú eres muy bueno Porque claro ¿Qué has hecho? ¿Sabéis qué respuesta dijo? Coño Que yo era el preparador físico Cuando íbamos últimos también ¿Sí? ¿Sí? Entonces en nuestro trabajo ¿Vale? Continuamente Nos tenemos que adaptar A las victorias A las derrotas Pero nunca ser protagonistas ¿Vale? Trabajamos para los entrenadores Y trabajamos con los jugadores No trabajamos para los jugadores Trabajamos con Pero trabajo para el entrenador ¿Sí? Empatía y cercanía Pero siempre eres entrenador Es decir Con los jugadores Intenta conectarte Bien Pero siempre hay una barrera Siempre Y eso depende de ti Lo fácil es Dejarse llevar A lo mejor ¿Sí? Cruzar Y que el jugador vea que No, no Tú tienes que estar ahí Y empatizar con ellos Ayudarles Escucharles Todo Pero Siempre eres Eres entrenador ¿Vale? Comunicación y seguridad A mí me gusta mucho una frase Que si lo que vas a decir No tiene valor Y no mejora Calladito Entonces en eso Cuando tienes que comunicar Transmite seguridad Que lo que digas Sepas Me vas a salir por aquí ¿Vale? Y si no No digas nada ¿Vale? Esto es muy importante Como entrenadores Y en la vida en general Somos lo que decimos Este clarísimo Pero somos todo lo que hacemos Y todo lo que transmitimos Muchas veces como entrenadores Estáis entrenando Tal y que cual Vuestro lenguaje corporal Es malísimo Entonces todo lo que ganas Por aquí Lo pierdes Por aquí ¿Sí? Y esto no es mío tampoco ¿Vale? Es formación continua ¿Sí? ¿Alguien entiende este dibujo? Os lo voy a explicar muy fácil Esto es una elección Y una decisión personal Como entrenadores que sois Tú tienes que decidir Si quieres ser Muy bueno en algo O si quieres ser Y conocer de mucho ¿Qué creéis? ¿Qué elección? ¿Elegís? ¿Qué tomáis? ¿Sois entrenadores ahora? ¿Vale? ¿Queréis ser muy buenos en scouting? ¿Creéis que tenéis que ser muy buenos en...? O intentar... Quiero ser entrenador Bien Tengo que saber de medicina Tengo que saber de fisioterapia No tengo que ser fisioterapeuta Pero tengo que saber inglés Tengo que saber de scouting Tengo que saber de preparación física Porque cuando me venga el preparador físico Yo sepa lo que me está hablando Tengo que saber Comunicar ¿Sabéis cuál es mi último libro que me he leído? De lenguaje corporal Yo me he leído Del rostro Cambía cosas que estaban bien Y otras que decían ¿En serio? Pero me ayudó Porque yo muchas veces Tengo que convencerles a los jugadores Mi relación con mis jugadores Es de confianza ¿No? ¿Cómo yo puedo seducirte? ¿Sí? Entonces yo tengo que invertir mucho tiempo Porque si no yo puedo ser muy bueno En control de carga Pero si yo no mejoro en muchas otras cosas Entonces ahora que estáis ahí Y que ojalá Pues triunféis mucho Como entrenadores Y cumpláis todos vuestros sueños ¿Vale? Pero ampliar Intentar mejorar en todo Y al final Ser capaces de saber un poco de todo ¿Sí? Pero luego no creerme que se ve mucho de todo ¿Sí? ¿Me explico? Pero ahora intentar saber lo máximo ¿Sí? Entonces Ya para terminar Agradezco a la federación Que haya invitado la preparación física A un clínico de entrenadores O sea que es una muy buena idea ¿Sí? Eh Gracias por vuestra atención Y espero que os haya ayudado Yo tengo una pregunta Dime Eh Respecto al rendimiento Rendimiento ¿Cómo controla la carga diaria? ¿Sí? De los jugadores La carga real Vale La carga real Bien ¿La carga real supone...? ¿La externa o la interna? La interna La interna Con frecuencia cardíaca ¿Sí? Nosotros allí trabajamos Tienen pulsómetro No se lo pongo Ahora os explico Yo puedo hacer de profe O puedo hacer Lo que estoy haciendo Les pongo el pulsómetro Cada vez menos ¿Vale? Por una razón Es invasivo ¿Sabes qué significa eso, no? O sea Toca los huevos Porque están entrenando aquí Les aprieta Entonces Si yo todo el día estoy Venga, ponte al pulsómetro Ponte al pulsómetro Pues Yo lo que quiero Es que ganen el partido El domingo ¿Sí? Entonces yo lo que quiero Es que ellos se sienten bien ¿Qué pasa? Que ahora ya A la altura de temporada que estoy Yo ya sé Cómo entrena el entrenador Los días Cómo son Las estructuras de los días Y cómo se comportan ellos En los entrenamientos ¿Vale? Entonces yo les pongo Y a partir de ahí Con una herramienta muy sencilla Que es un Excel ¿Vale? Calculo Por la franja de segundos Que han estado Pero claro Ahora ya Ya no es De preparador al entrenador Ahora ya es de preparador al preparador Entonces ahora ya sí Que los de 0 al 5 No entendéis nada Entonces ya estoy ya Por encima de 5 Calculo Los segundos que han estado Por un porcentaje Y eso me da Un número Que es El tiempo que han estado En cada franja Del 50 a 60 60 a 70 70 a 80 Y eso me le da Una aplicación Polar Y de ahí Sale una fórmula Y me da un valor Que es el valor de carga Del jugador Tengo el promedio del equipo Entonces yo sé Lo que ha pasado En ese entrenamiento Cómo ha sido Por ese valor Ese valor Como todo En sí Es un valor 1250 Pero la acumulación de datos Me dice Entonces yo ya Ahora mismo ya sé Que hoy tenemos que estar Por encima de 1200 O por debajo de tal Pero eso es De haberlo hecho muchas veces No tenemos GPS Utilizamos pulsómetros No les hago El papel Cada día Les pregunto Les pregunto Puntualmente Sin que se den cuenta Sin que se den cuenta No se lo pregunto Cada día A uno Porque claro Imagínate que tú Cada día ¿Cómo has dormido? ¿Estás comiendo bien? El tercer día Me va a decir ¿De qué te importa? ¿Lo entendéis? Entonces Todo esto hay que Saberlo Gestionar y administrar bien ¿Vale? Porque es invasivo ¿Vale? Porque al final También hay que Una cosa es lo que yo Te puedo aportar Como profesor Y la otra cosa Es la realidad Ahora te estoy contando La realidad Yo tenía ¿Tú eres preparador físico o no? ¿Perdón? ¿Tú eres preparador físico o no? Me encantaría Ah, muy bien Del 0 al 10 De la primera pregunta Estabas por encima del 5 No lo quería decir Por encima del 5 Porque no sabía Sobre qué íbamos a hablar Por eso decía De 3 al 5 ¿Has dicho De 3 al 5? Sí Muy bien No, pero Lo que sí que tengo entendido También por el tema Este del pulsómetro Y desprecuencia cardíaca Que no es del todo Correcto O sea, no es fiable Más que nada Porque tú no puedes Entendir a alguien Bueno, no sé A ver, tampoco quiero hablar yo Como si lo supiera Pero según lo que a mí me han comentado Es de que la frecuencia cardíaca No la podemos medir Porque yo a lo mejor Puedo ser tu jugador Y tener un mal día Y a lo mejor Ese mal día Pues en una frecuencia Mayor Entonces por eso De cine mal día ¿Cómo? De cine mal día No sé Ha fallecido un familiar Y eso Influye Entonces por eso No nos comentan A la hora de la preparación física De que Del tema de De pulsómetros Y eso También nos comentan A lo mejor Pues más el tema Del astotómetro Como fatiga O Pero claro Hay que tenerlo El astotómetro Claro De los 18 equipos Que hay en la ACB Por ejemplo ¿Cuántos equipos Crees que usan Lo que tú estás diciendo? Los que más faltó Tendrán Muy pocos Muchos o pocos Ya no decimos números Muy pocos Al final Lo que De todo el tema De los GPS Y todo eso La tendencia es Que cada vez más Pero es un producto A día de hoy Muy caro ¿Vale? Y No lo tienes ¿Qué pasa? Que yo por mi perfil De donde yo vengo Yo nunca he tenido Entonces yo siempre he tenido Que me ha ayudado Que buscarme la vida Sin recursos Lo fácil sería no hacerlo No tengo medio No, no tengo medio Ah, no me pone en medio El reto está en buscar Que no se os pasa a vosotros No, no lo tenéis medios Bueno, pues crearlos Y buscar Y buscar la manera De quiero esto Pues lo puedo conseguir Así, así, así Lo fácil es Ah, porque no puedo Pues no lo hago ¿Sabes? Entonces Yo creo que sí Que tiene fiabilidad Yo por ejemplo Cuando estoy allí Yo detecto muchas cosas Yo sé el jugador Que se le ha pegado Ayer por la noche Por ejemplo O ha entrenado menos O por lo que Yo todo eso lo veo Porque yo sé Cómo se comportan cada día Entonces yo sé cómo Luego podremos averiguar Sí El por qué Su rendimiento Que un día No ha sido el correcto ¿Entiendes? Entonces yo también Ahí dentro de todos esos datos Tengo mis soldados ¿Sabes cuáles son los soldados? Los que no fallan nunca Entonces yo cuando sé Quiero saber algo Yo voy a los soldados Miro los datos de los soldados Los otros Me pueden distorsionar La realidad Pero yo tengo mis soldados Que yo sé cómo Durante cinco meses Se han ido comportando Día a día Y los datos que tengo Y luego yo Es la información Que yo tengo Cómo la manejo Yo la manejo O con el jugador O con el entrenador ¿Sí? Y yo eso lo tengo que Saber manejar Porque si yo Continuamente estoy reportando Lo mal que hace un jugador Van a dar la mierda El jugador, ¿no? Al final Si yo al final ¿Cuál es mi objetivo? Que el equipo gane En rendimiento Que el equipo gane Y yo soy una parte Una parte Y la preparación física Es una parte Todo lo demás Influye en muchas cosas Y yo ahí Lo que no puedo hacer es Y generar un conflicto Donde no lo hay Ya hay muchos conflictos Pero yo tengo que crear Un conflicto ¿Me entiendes? O crear otro conflicto Dando un récord Al entrenador Porque si yo voy ahí Seguramente pasarán Cosas aquí Entonces cuando yo hago esto Tengo que tener muy claro Las consecuencias de esto Entonces En ese Te tienes que saber manejar Si detectas algo Gestión del conflicto ¿Eh? Gestión del conflicto Bueno Pues vamos a leer libros ¿No? De eso Lo que decía ¿No? De formación continua O formación Ser muy bueno en algo O intentar Yo creo que hay que saber Un poco De balance Esto está claro Pero Hay que conocer un poquito De todo Y tener recursos Para todo Es de sensibilidad Correcto Correcto Y tú tienes que invertir Tiempo En eso Por mi parte ¿Está todo bien? ¿Alguna duda más? Pero Eso Gracias